plancha el show del mediodía haciendo historia julio y para los que tenían dudas no te vas a devolver si este es el premio que nos pertenece mírelo aquí lo puede si este es el premio que nos pertenece mírelo hay programa diario de entretenimiento sí sí este es el premio que nos pertenece y voy a explicar la situación de lo que aconteció allí mientras se estaba realizando pero eso es lo boca de jarro que siempre sacan todo el contexto sí pero hay que explicarlo ventura como quiera hay que explicarlo que no tiene nada que aportar mira mientras estábamos allí participando en la ceremonia del premio soberano anoche a iván se le hizo entrega de la estatuilla porque los ganadores estaban en diferido diferido quiere decir grabado y resulta que le entregaron el premio para cuando bajé cuando bajaron de el aire que fueran al aire allá al escenario entonces se viera que sí e iván es el productor y presentador del show del mediodía junto a su equipo la persona le da la estatuilla ahí lo enfocan pero entonces en un descuido se quedó la toma ahí enfocando a iván y la persona le pide la estatuilla para llevarla a donde había que recogerla eso fue lo que pasó no fue que nos la quitaron pero mira si tú no pones el nombre de esa que tú tienes ahí dicen no 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 eso es mentira sí pero míralo ahí míralo aquí por eso lo puse ahorita de principio de manera frontal y mira y mira cómo le entregan mírala ahí mírala ahí ahí está el nombre que lo dice programa diario de entretenimiento premio soberano 2024 show del mediodía ahí está míralo ahí y por qué y por qué franklin milava está como molesto que es lo que le no franklin no está molesto no 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 está molesto él estaba comentando con su compañera penny sobre lo que habíamos hecho nosotros y los premios que habíamos retenido en ese momento de mi parte me siento complacido me siento ganador siento que me han sido he sido tomado en cuenta ya en cinco oportunidades y lo que nos queda es agradecerle a los miembros de acro arte agradecerle a tanta gente que tomó su tiempo para ponderar el trabajo que realizamos tanto aquí en el show del mediodía diario como diariamente que se tome cuenta diariamente y los trabajos que hacemos fuera de aquí del estudio que son de viernes a domingo en todo el territorio nacional es así a todos los miembros de acro arte que se tomaron el tiempo para ponderar nuestras labores profesionales y donde quiera que tenemos vigencia gracias incluyendo a mis amigos de santiago de corazón gracias infinitas de verdad y también debo destacar que ayer el tránsito impidió que llegáramos a tiempo e hicimos uso de un medio de transporte un tanto inusual como es este caso dijo aquí ya que el tránsito tan caótico vámonos para los premios vamos a ver que lo que es ah tú no lo sabías no ok ok vamos a entrar por aquel lado aquí vamos nosotros el tránsito estaba difícil ayer eso te afectó eso te afectó esa llegada no como que me afectó que te fueran a ver premios un tigre que llegue a un motoconcho no 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 es un desbaratado no no desbaratado usted por llegar en el motoconcho porque yo había preparado un bulto para llegar allí en un vehículo de alta gama entiéndase un tanque de guerra sí un vehículo de alta gama es una onza una onza sí pero yo iba a entrar en un vehículo en un tanque de guerra para hacer el bulto del año porque si no me llevaba el premio como animador por lo menos como bultero me lo iba a llevar pero lamentablemente en la alfombra roja había una pared que no permitía que los vehículos fueran enfocados y por consiguiente yo dije bueno no hay que hacer esa inversión y lamentablemente pues lamentablemente pues nos vamos en el motoconcho pero no un tanque de guerra de los de aquí eh eh que dan pena no de eso es no 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 son dan pena no y que tu quieres que fuera de la guerra una vainita que parece de ojelata un tanque de guerra ucraniano no 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 un tanque bueno realmente es un verdadero tanque de guerra los de aquí son tanquecitos de guerra no lo que pasa es que nosotros cogimos una camioneta de platanera y la disfrazamos de tanque de guerra está muy bien esos son los que están en la frontera sí no 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 espérense no 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 ese no es de aquí no no espérense pero no uno de esos no ese de aquí del desfile eh ese de aquí pero no uno de esos nosotros tomamos la iniciativa de disfrazar una guagua platanera de tanque de guerra ese no me parece de aquí no no espérense mira lo de aquí eso es un invento esa vaina ahora tú sabes tú sabes cuál es el mejor de todos los nuestros ajá el tanque de guerra del show del mediodía ok y mira yo creo que deberíamos irte anfibio que fue bueno vamos a continuar vamos a continuar aventura finalmente eh tu apreciación en torno al premio Rafa bienvenido muy bien mejor ahora que lo veo a usted pero tú me pregúntame y pasa para donde él no 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 tú sabes alguien que me explique cuidado pero espérate tú sabes que aquí somos una gallera y somos como locos pero bueno yo pienso que no se le dio la importancia de vida a la televisión se enfocaron más en las redes y eso hay que ver cómo hacen la transición o si eso es lo que ustedes están buscando el público de redes y soslayar la televisión de entregarle todos los premios en diferido prestandole importancia cuando de las redes subieron todos los programas de las redes a recibirlo en vivo dándole una relevancia y una importancia a esa parte entonces hay que ver qué es lo que ustedes persiguen si la televisión no les es importante ustedes no es el medio a través del cual ustedes se quieren difundir y lo que quieren es resaltar la importancia de las redes aunque yo pienso que no se debe de poner a competir un medio con otro sino que son complementarios y a compartir cada cual son complementarios porque vivimos en la era de la convergencia totalmente eh aquí tuvimos nosotros anoche cifras récord a través de las redes claro pero el canal no se no se olvida estaba en youtube en vivo y utiliza las redes como medio de difusión claro no como competencia porque las redes no son una no son una competencia son un medio claro que sí es un medio no es un canal de televisión es un medio a través del cual usted se difunde entonces yo lo que pienso que todo que debe de difundirse a través de todos los medios no ponerlo a competir entre sí eso es lo que yo pienso humildemente Ivonne bueno yo poco sé de eso de producción realmente y me confieso pero como televidente que escasamente pude verlo lo que vi fue que se yo una dinámica mucha rapidez en la producción no se no puedo tener una conciencia crítica acabada al respecto y por tanto prefiero iría no opinar con detalles Mariano te iba a decir algo lo dice ahorita el show sale para todos vamos saliendo para todos la tele realidad a la espera del parecer de Mariano en torno a los premios soberano acontecidos en el día de ayer noche mi amiga Jony mi amiga Jony estrella que estrella Jony felicidades Jony excelente tu trabajo el del viejito nuestro Jony santos y también ganaron esta noche drama diario de entretenimiento el show del mediodía a ustedes las gracias que de ellos no son se le iban a reservar para que la pierda del pueblo pero yo repito todo lo que genera un compromiso terrible si señor en uno mantener el el show del mediodía 55 años no no yo no 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 no